Yo quiero vestar un tiro Con el negro, con el blanco y con el giro En este corral yo mando, no te metas con lo mío No importa si haces palenque, van a creer que yo me espanto De un volvido Mi madre no era corriente, y mi padre si era fin No me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El blanco y el giro, me las tienen que pagar No me la puedo apagar No me la puedo apagar No me la puedo apagar Anda contenta la gente, saben que voy a pelear Que voy a ganar El negro, el blanco y el giro, me las tienen que pagar Seguimos avanzando